Hemos visto diferentes enfoques. Hoy vimos en los medios de comunicación decir que las mujeres habían obtenido salarios superiores a los varones. Cuando desplegamos la información, vemos que también hablan de que 60% de los empleos perdidos pertenecían a las mujeres y que las mujeres eran menos en el universo de empleos y que pertenecían más a la informalidad. Quisiéramos que nos dieras luz sobre cuál es la realidad de la afectación en el empleo femenino de las mujeres dominicanas. Sí, bueno, mira, Susana, el día de hoy justamente el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, la Oficina Nacional de Estadística, el Banco Central de la República Dominicana y otras instituciones. Ya sacamos los últimos datos que ven el año completo de lo que es el Boletín de Estadísticas Oficiales de Pobreza Monetaria. Un boletín que analiza la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo que realiza el Banco Central y en donde se han compartido los datos que bien tú te referías con el tema del empleo femenino. Creo que una de las cosas que da la encuesta, ¿verdad?, que en sentido general, pues en el 2020 perdimos alrededor de unos 277 mil trabajadores y trabajadoras. Con respecto al 2019, es muy importante que cuando se analice la data, bueno, las estadísticas o cuando se presenten, siempre se trabaja esto. Nosotros estamos comparando el trimestre del 2020 con el mismo trimestre del año 2000-2019. Y, por tanto, una de las cosas que nos generan, nos muestran los datos es que las mujeres han sido las más afectadas por esta crisis del COVID-19, en donde alrededor de un 77.5% de los empleos que se perdieron fueron de mujeres en comparación con los 4.9% de los hombres. Y donde ciertamente el empleo que tenía más, o sea, la forma de empleo, el sector que tenía mucho más impacto, era el empleo informal, ¿no?, donde las mujeres, pues tuvieron una reducción relativamente mucho más del doble que los hombres. Y, justamente, ¿verdad?, la caída de este empleo femenino se produjo con un aumento de las que no buscan empleo y que son parte de las inactivas. Cuando el dato nos da cuenta que de unas 414.000 personas que cayeron en inactividad, el 58% de estas personas son mujeres para un total de 241.000 en relación con unos 172.000 hombres. ¿Qué quiere decir esto? Como en lo llano, que de cada 10 personas que están en edad de trabajar y que se encuentran inactivas, 7 de estas son mujeres. Saludos y buenas tardes. Buenas tardes. A veces da la impresión de que las estadísticas o la ausencia de ellas, o la interpretación que se tenga, sirve muy fácilmente para validar discursos. Ahora, a cuestión de unos días, aquí tuvimos la participación de un analista que decía, bueno, no hay estadística de tal cosa, pero yo tengo razón en tal y tal cosa, aunque no tengo las estadísticas o no, o entiendo que la ONE no las da. Y luego uno ve y encuentra que ciertamente hay estudios que reconocen, como yo digo, matices. Hay aspectos donde ha habido un avance importante y donde la mujer por sí misma, sin debérselo a nadie, sin que nadie haya por misericordia concedido espacio, sino que se lo ha ganado. Porque está estudiando, porque sale de las aulas universitarias con preparación y porque hay áreas que específicamente ella se desempeña bien, está logrando avances. Y nos topamos con uno de esos informes que hablaba del sexenio 2014-2020, que mostraba ese avance y desarrollo. Entonces, yo me pregunto, ¿las estadísticas muestran este avance o la discusión a veces se produce? Porque hay quienes no reconocen matices, quienes quieren ver una mejoría en todo o un estancamiento en todo. ¿Cuál es tu opinión? Porque pienso que a veces el debate se traslada, me parece, a esos extremos estériles. Sí, yo creo que el tema no es absoluto y no lo puedes ver como absoluto, no hay una verdad. Una de las mejores cosas que podemos hacer con las estadísticas es la granulación o la desagregación por sexo, por territorio, por realidades, y no tratar de hacer como un todo de las estadísticas que utilizas. Pero estas en particular que estoy compartiendo son de un año muy particular en el COVID. No podemos decir que no es cierto que no hemos perdido empleo, lo hemos perdido, tanto de hombres como de mujeres. Y que ciertamente, sobre todo porque golpeó mucho al sector informal, fíjate que estoy hablando de empleos donde hubo una mayor pérdida en el sector informal, entonces las mujeres están mucho más insertadas en este sector informal y por tanto puedes entrar en esta realidad. ¿Qué es lo que pasa con algunos estudios? Yo en el día pasado también alguien me preguntaba sobre este estudio, no lo conozco, no lo he tenido en la mano, pero sí he escuchado. Y yo creo que también uno de los análisis que se han hecho en otros momentos es como el sector público, ¿verdad? O sea, el sector público es el sector que más emplea a mujeres cuando estamos hablando de empleo formal y por tanto también en una serie de, como una pandemia como esta, bueno, pues de alguna manera el empleo formal y el empleo que tiene que ver con el sector público se mantuvo. Entonces cuando haces análisis de salario, las posiciones, nosotros desde la ONU no tenemos ningún estudio específico de la realidad de las mujeres, por ejemplo, del sector público midiendo brechas salariales y tal, pero en el caso específico del COVID y analizando los datos en la encuesta nacional de fuerzas de trabajo que son una base de datos luego que están abiertas al público, que la gente podrá manipular, hasta ahora son datos preliminares porque estamos en revisión del año total. En la encuesta nacional de fuerzas de trabajo se hace trimestralmente. Nosotros estuvimos dando datos trimestre a trimestre, por lo menos desde que entramos al gobierno en agosto y ahora lo que ofrecemos es la panorámica total de todo lo que ha pasado con el empleo femenino. Por ejemplo, hay un dato bastante interesante que se puede encontrar aquí en el informe que hoy publicamos y era, por ejemplo, de por qué las mujeres, a ver, porque la economía luego se ha comenzado a recuperar y eso se ve de alguna manera también en esos datos de empleo que no han seguido cayendo trimestre a trimestre con la misma rigurosidad o con la misma fuerza, perdón, que venían en trimestres pasados, pero uno de los datos que llama la atención era que cuando ahora al incorporarse a buscar trabajo, el 40% de las mujeres reporta que no lo hace por las responsabilidades familiares o los quehaceres en el hogar que ha tenido, ¿no? Y esa es una realidad que está ahí y que es palpante y que, sobre todo, también otro dato que impacta bastante es de que el empleo femenino luego cayó mucho en los sectores de otros servicios y dentro de otros servicios está el servicio doméstico, ¿verdad?, donde emplea la mayor parte de mujeres y una de las cosas que vimos en el segundo trimestre, ¿verdad?, o sea, la pandemia, comienzan las primeras medidas aquí en República Dominicana en marzo y luego el segundo trimestre, es el trimestre con más impacto en manera del empleo, en el servicio doméstico muchas empleadas fueron despedidas porque la gente se fue a sus hogares. Entonces, es una realidad que está ahí y que no podemos negar y que no creo que sea un interés de manipularla. Todos los defensores de los obreros dominicanos penosamente estuvieron de acuerdo con eso. Mira, una última acotación de mi parte. Creo que también se ignora en el debate, y yo que no sé si se ignora adrede o por descuido intelectual, que hay áreas del mercado laboral que nos guste o no tienen una ocupación mayoritaria por uno de los dos géneros. Esto incluye áreas que son carentes de todo glamour, que no se trabaja con blazer ni con chaqueta, y donde laborar en ellas, además de exigir una fuerza física, unos niveles de riesgo, nunca están dentro de la discusión donde se quiera un 50-50. Es decir, usted nunca ha escuchado a nadie decir que los reparadores eléctricos, los choferes de carro público, los que trabajan con un pico y una pala, van a generarse condiciones donde los géneros se van a equilibrar, porque suelen ser trabajos, insisto, sin el glamour del blazer o de la chaqueta. Y eso no va a cambiar porque yo lo quiera. Y eso va a generar estadísticamente una presencia mayoritaria hasta el fin de los tiempos que trabajemos, qué sé yo, con robots, y los robots luego lo dirige alguien que no tenga que arriesgarse, y pueda ahí manejarse un 50-50. Yo creo que también ahí hay un tema que a mí me resulta llamativo, es altamente ignorado cuando se debate esto. Ya, a ver, si te logro entender tu pregunta, tú lo que me estás comentando es que hay empleo en donde no estamos pidiendo el 50-50. No, y que va a haber áreas no glamurosas que van a tener siempre una mayor incidencia de un tipo de género, esencialmente en el caso de los hombres trabajando, sudado. El glamour no puede ser un criterio para incentivar un tipo de trabajo, desde mi punto de vista, o sea, un tema de glamour. Mira, hay unas iniciativas bastante interesantes que se hizo en el DF, bueno, ya no es el DF, en la Ciudad de México hace unos años, que fue para fomentar la entrada de mujeres al sector de la construcción, y lograron en la Ciudad de México realmente incorporar mucho más mujeres a temas con unas acciones positivas, desde la propia alcaldía, en coordinación con el y mujeres de México, y lo logró hacer, o sea, yo no sé, o sea, a mí el glamour no es un tema que pueda impedir. Ahora bien, ciertamente inclusive hay algunos temas interesantes, y alguna película, yo siempre que te sigo en tus tweets, y tú eres una persona bastante culta y que sabe mucho de cine, hay una de esas películas de North County, que es la historia de las mujeres en las minas, ¿verdad? Sí. Y cómo cambiaron una realidad a partir de su entrada a un proceso como ese. No era tan... Ahí hay un tema que tiene que ver con los imaginarios sociales, y cómo construimos la realidad de lo que es el ser femenino, y lo que es el ser masculino, a través no necesariamente de lo biológico, sino del género que es una construcción social, y que como construcción social, pues muy bien se podría descontruir. Sí, mi oso dice, Manuel Conde por aquí. Mira... Hola, Manuel. En el día pasado tuvimos un entrevistado, y particularmente nos refería que no existía debidamente tabulada o registrada la data para establecer situaciones como la cantidad de mujeres que han sido empleadas, o que... Con relación a la cantidad de hombres, el tema de los salarios, la diferencia de salarios entre hombres y mujeres. ¿Qué tan cierto es esto? Y en caso de serlo, ¿qué se está haciendo, qué se haría desde la ONU para mejorar esta disponibilidad de estadísticas? ¿De alguna manera ayudan a tener información con relación a estos temas? Sí. Mira, una de las cosas que ha sido interesante ahora, desde mi llegada a la ONU firmamos un acuerdo con la TCS, es una información, sobre todo un acuerdo de colaboración, que nos va a permitir la interconexión de las bases de datos. Y con esta interconexión de las bases de datos, nosotros vamos a poder adquirir una serie de información, debidamente anonimizada, ¿verdad? Porque eso es muy importante, y que a partir de esas bases de datos podamos calcular temas de brechas salariales. Nosotros lo montamos dentro de una encuesta, bueno, de un registro que nosotros tenemos de empresas, de nuestro directorio de empresas, y poder entonces calcular así. Mira, ciertamente, una de las cosas que tenemos bastante limitaciones, acuérdense que la ONU no solamente produce la información, o sea, la ONU también adquiere desde otras instancias los registros administrativos que le permiten hacer esos análisis. Sin embargo, la ley, la 5096, que es la ley nacional, de descenso nacional y de estadísticas, ¿verdad?, que es la que rige el accionar de la ONU, pues nos da una serie de limitaciones, sobre todo para poder solicitar a algunas instituciones que nos compartan sus bases de datos, y a partir de esas bases de datos, nosotros poder construir la información necesaria en muchos temas, sobre todo relacionado con los temas de género. Entonces, Mio Sotis, no podemos decir, como vimos en algunos medios de comunicación, que la mujer en este trimestre tenía un salario mayor a los hombres. Según me dice la fuente de ustedes, son la encuesta continua de fuerza de trabajo y la data oficial, sobre todo de organizaciones públicas. Diría yo, la privada también debe de llegarle a ustedes. O sea, esa afirmación que vimos, no podemos decirla de manera precisa, que la mujer en el COVID tuvo un nivel salarial más alto que los hombres. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado, Susana, de cómo interpretamos la información. O sea, como te digo, ese estudio, yo no tengo la fuente, no sé de dónde están revelando, porque luego tú puedes hacer una encuesta aleatoria, por ejemplo, tú te puedes haber podido tomar una muestra representativa a nivel de, no sé si es algo que hicieron a nivel de país, o si es algo que hicieron a nivel de... Señora Mio Sotis, disculpe que la interrumpa, porque es ahí mismo. Entonces, la encuesta que ustedes publicaron hoy hace referencia a los niveles de empleo y de desempleo de la mujer en el último año, tanto en la formalidad como en la informalidad o en sentido general. Pero es una encuesta, ¿verdad? No, es un análisis de la encuesta nacional de fuerza de trabajo. Y lo que sí recoge es un tema de trabajo de pobreza monetaria. ¿Ustedes no analizaron los niveles salariales? En esta encuesta no se analizaron los niveles salariales. No se analizaron los niveles salariales. Porque, no, se lo digo, se lo digo porque, como escuché la pregunta de Susana, y bueno, ahí tuve que intervenir porque yo publiqué hoy precisamente, el periódico El Dinero está publicando una información con la firma de Esteban Delgado, referente a que el salario promedio cotizable de las mujeres en la formalidad laboral es mayor que el de los hombres. Somando como referencia los datos estadísticos de la Tesorería de la Seguridad Social. Estamos hablando de el trabajo formal, pero ustedes no tocaron esa parte en la encuesta. Nosotros analizamos la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo. Por eso decía que hay que ver, porque, por ejemplo, Y era dentro del análisis de la encuesta de ustedes que vimos esa información total. Nosotros conocemos el análisis que hizo Esteban, que bien tiene una base fundamental, o sea, que se puede entender que él llegó a esa conclusión. Ahora nosotros vimos adjudicarle a la encuesta de ustedes eso, y está en titulares de varios periódicos. La mujer ganó un salario mayor que el hombre en la pandemia. Aseguida dice que se perdió el 60% del empleo y que la mujer era más perjudicada. Por eso. Nosotros lo que analizamos fue ingresos, que no quiere decir salario, no es lo mismo. A ver, porque un hogar puede recibir ingresos de muchas formas. Una de ellas, el salario. ¿Entiendes? Entonces, ahí en el tema de lo que se mide en el caso, lo que nosotros analizamos fue la pobreza monetaria. Y una pobreza monetaria que lo que se, como se mide es en base a una canasta básica que adquiere la familia, ¿verdad? De los hogares con un tipo de ingresos. Y que esos ingresos, inclusive una de las formas por las cuales no impactaron más de la pobreza monetaria que hubiera podido subir mucho más aún, fue por la existencia de algunos programas sociales, como Quédate en Casa, Empatí, que hacían una transferencia, ¿verdad? Una transferencia de ingresos a los hogares y sobre todo beneficiando a los hogares, pues más, más de menores recursos, sobre todo con un tema de informalidad. Entonces, a ver, no, 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 no tratemos de confundir diciendo ingresos, salario, porque una cosa, un salario, algo que yo he partido por un trabajo, pero el ingreso de la familia puede provenir de varias, del hogar, puede venir de varias, de varias formas. Y lo que se calcula en la encuesta es el ingreso del hogar, ¿no? No el salario de las personas. Otra cosa es analizar con la TCS, que era lo que yo les decía, que en el caso de la ONE, hemos hecho este acuerdo, y a futuro sí nos va a poder permitir hacer análisis de ese tipo. ¿Podremos tener en tu dirección data desagregada con una mirada directa hacia la mujer por género? Para nosotros tener tanto los indicadores de ingresos totales como el nivel de participación de la mujer en el universo de salario y tal vez poder decir con propiedad si hay una brecha, no solamente de salario, sino de ingreso de las mujeres. ¿Podremos tener eso? Mira, esa es una de las cosas que es parte de mi objetivo. En días pasados yo tenía una reunión con la dirección de asuntos de género de la CEPAL, y ellos nos decían, mira, hay que felicitar a la ONE, porque trata de hacer investigación con enfoque de género sin tener instrumentos que se recojan con enfoque de género. Entonces, ahí hay dos tareas importantes para lograr esto que tú nos dices. Una es poder tener la producción de las encuestas, de nuestras encuestas, de nuestro censo, ¿verdad? Y de otros instrumentos que tenemos, desagregados por sexo y otras variables que son importantes, pero también va a ser muy importante cómo tratamos los registros administrativos de otras instituciones que nosotros recibimos y con estos registros administrativos son los cuales, a partir de los cuales, podemos construir estadísticas con perspectiva de género. Estaremos manejando ese estudio, por lo menos en mi caso, y sé que en el caso de algunos de nuestros compañeros, muchas gracias, Miosotis Vivas. Gracias. pues, te ponemos a la orden aquí para hablar ya sobre un tema que nos compete que sé que nosotros estamos en ese mismo, que es la lucha por los tres causales para el aborto de excepción. Gracias por tu participación. Gracias a ustedes. Gracias. 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 Gracias.